Cobremos en tiempo y forma, más que nada porque no solamente hacemos el mismo trabajo, cumplimos con la misma hora, sino que hay veces, la mayoría de las veces, cuando los de planta pueden hacer paro que nosotros no podemos, somos nosotros los que trabajamos por ello, y a nosotros nadie nos reconoce nada. Entonces, mínimamente lo que estamos pidiendo es poder cobrar en tiempo y forma. ¿Cuánto hace bien atrasado el salario? Y hace unos 3, 4 meses que estamos cobrando, en vez de cobrar a principio de mes, al igual que los de planta, estamos cobrando a fin de mes, y el mayor miedo que tenemos es no poder cobrar antes de la fiesta, por lo tanto no poder cubrir las fiestas, cuando en la mayoría de las salas, los que cubrimos fiestas a la noche somos nosotros. ¿Cuál es la situación? ¿De cuánta gente, cuántos trabajadores en esta situación? Unos 150, 170 aproximadamente. Y ya no sé cómo los enfermeros renunciaron este mes, por falta de pago de incumplimiento de parte del hospital y de la provincia. Entonces, estamos teniendo una baja muy incrementada de enfermeros que están renunciando a este trabajo para poder irse a otro sector o a otros lugares privados por la falta de pago de incumplimiento del hospital. Gracias.